Me tocó aprender a la mala, Patti Navidad tras superar el COVID-19. Tras dar positivo a COVID-19, la actriz y cantante Patti Navidad reapareció en redes sociales y agradeció a los fans que se preocuparon por su salud y que le expresaron alguna oración para que pudiera salir adelante. Gracias por sus oraciones, vamos saliendo de esta enfermedad, mi salud va mejorando. Cuídense mucho que sí existe este virus y por la mala me tocó comprobarlo. En un texto mediante su cuenta de Instagram, la actriz de la tercera temporada de La Señora Acero, exitosa serie de Telemundo, aseguró que fueron las oraciones de sus fans la que la sacaron adelante de esta enfermedad. Incluso para todos los seguidores de Patti Navidad, la cantante prometió que cuando comience a sentirse mejor, hará un video para relatar todo lo que ha pasado en estos últimos días. Asimismo agradeció a Dios por estar aquí y haber superado esta terrible enfermedad con éxito. Sí, me salvaron las oraciones de ustedes, lo principal es Dios, ya estoy mejor, pronto le subiré video. Fue hace seis días que se supo que Patti Navidad fue ingresada a un hospital de la Ciudad de México, tras complicaciones. Quien se encargó de comunicarlo fue la revista de espectáculos TV Notas, quien afirmó que Patricia Navidad se encontraría tan mal que incluso pudo haber sido intubada. y y y y ¡Gracias!